Jomencitas, bienvenidas a la escuela Peligros a la zona, ya los huecos se toman Te redimparan en moroba Me siente cuando es los líderes que somos Si tu novio está bruto, vos el que ya se desploma Hable lo posible para capturarte el cargo Una noche como la que soñaste Una esquina, bar de amarte, besarte y abrigo nada Hable lo posible para capturarte el cargo Una noche como la que soñaste Una esquina, bar de amarte, besarte y abrigo nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la viento, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por el área, dice Esto es muy simple O dicen que son los genomoló O dicen que son grandes Los otros sí que somos boom El principio Multimillio record ¡Gracias! ¡Gracias!